¿Qué tal mis estimados? En esos momentos en mi ciudad está suscitando una feria conocida como la Feria Chiapas. Pueden googlearlo si no saben de qué se trata. También vamos a ir a ver a uno de los cantantes que sin duda alguna tenemos acceso total al evento porque estoy estudiando esta carrera lindísima como es la licenciatura en ciencias de la comunicación. Nos vamos a ir a ver a calibre 50. Tenemos accesos para poder entrar a este magno evento. Son las 7 de la noche con 21 minutos. A las 9 tenemos que estar allá pero ya comenzamos a listarnos porque el tramo, el viaje es un poquito largo. ¿Me van a acompañar en este viaje? Permítanme y me arreglo en un preciso momento. No sé que no se vea absolutamente nada pero ya vengo aquí caminando. Voy rumbo a la feria, al lugar donde se va a realizar este evento. Desgraciadamente no va a ser a las 9 de la noche. Eso fue un error que tuvimos. Va a ser a las 8 para que nos dejen entrar y nos decían allá que a las 9. Así que ahorita vamos corriendo porque ya se nos hizo de tarde y allá va mi combi. Estamos caminando ya sobre la avenida central y es que nos acaban de decir que ya nos están esperando allá. Y el trabajo de un reportero porque es lo que vengo siendo en esos momentos, un reportero es llegar a su destino lo más pronto posible. Y entonces pues es como un jueguito esto de estar en la calle central porque tienes que ir esquivando a las personas para que te den paz. Dicho y hecho hemos llegado al lugar donde pues vean la cantidad de personas que se están subiendo para ir a la feria. Impresionante. Bueno, entonces seguimos en esta transmisión. Hemos llegado a nuestro destino pero ahora andamos perdidos porque resulta que no nos... Que vamos a ir en busca de una licenciada la cual de su nombre es Cristal y vamos a seguir. Ya estamos en la feria récord porque lo hicimos en 35 minutos llegar hasta acá. Fue bastante complicado pero al final fue... Así que ahorita les vamos a presentar todo este evento y les decimos que sigue. Aquí está mi estimado Fer. ¿Qué tal Fer? Cuéntanos tu experiencia porque fíjate que fue bastante difícil llegar hasta este lugar. ¿Cómo la hicimos? ¿Qué pasó? ¿Nos perdimos? Cuéntanos la experiencia. Así es, pues fuimos a dar vueltas sobre el otro lado donde está el general porque nos informaron que ahí iba a ser. De ahí ya preguntábamos, estábamos preguntando con varias personas y no sabían. Ya hasta que le marcamos a una amiga y ya nos dijo que de este lado del foro ya es que estamos aquí. ¿Te cansaste al correr? Bastante. ¿Qué artista viste? Calibre 50. ¿Emocionado? Algo. No mucho, dice. No mucho. ¿Qué esperas de la conferencia de prensa? Es que dicen que todos los artistas son bien alzaditos, ¿no? ¿Tú crees que estos sean así? No, ellos son muy accesibles porque ya los... Bueno, ya he ido a una rueda de prensa con ellos y la verdad son muy accesibles. Muy buena gente. Demasiado. Bueno, pues vamos a seguir aquí en la feria porque va a tomar fotos. ¿Listo ya para las fotos? Listo. Listo. Y pues a disfrutar. A disfrutar que esta noche nos espera. ¿Qué nos espera esta noche? Creo que ya vienen. ¿Ya vienen? Sí, ya vienen. Ya, ya vienen. La aventura se comenzó el pañeto porque ya estamos aquí presentes en el evento. Ya accedimos, nos dieron parte del acceso al escenario. ¿Cuántos metros estamos del escenario de esta banda que es Calibre 50? ¿Dónde más, papá? En donde tenía que ser acá en el foro Chiapas, por supuesto, presentando a los señores de Calibre 50 que ya llegaron, raza. Ya vienen, ya vienen los de Calibre 50. No sé si se me escuchen, pero esto está muy intenso. Muy intenso de la manera del sonido. No se oye ni nada. Nada se oye. Así que en unos momentos más, los señores del Calibre 50 ya vienen para arriba. No puede ser posible esto porque ya bajó el sonidito. Así que ahora sí creo que me puede escuchar. Ya vienen para arriba los señores del Calibre 50. Están proyectando un video. Me va a quedar sordo. Vean las luces de los teléfonos grabando. Vean las luces de los teléfonos grabando. Vean las luces de los teléfonos grabando la lluvia. Vean las luces de People's of El Calibre 50. Venga el sabor de un cuerpo acá, te esperamos, me engañaste, pinche, módica, en la desgracia. Traigo antojo de amarte secreto, traigo antojo de hacerte caricias, con apuestas, comillas, gozar de tu cuerpo. Traigo antojo de mirar tus ojos, esos ojos que son mi locura. Si tú quieres, te bajo la luna, te bajo la cosa que tanto me gusta. Traigo antojo de algo sabroso, traigo antojo de tus labios rojos, traigo antojo de muchos plazas, que tú puedes ser mejor que tú me quiero ser. Soluciona con besos, igual que a un buen hogar, hasta a veces llorar. No sabes que te amo, quiero que te duermes esto. Me aseguraré de enamorarte cada día, aun con mis defectos, aun con mis locuras y mis tonterías. Fuera del foro, bueno no, casi casi fuera. Creo que si se logra escuchar aun la bulla, imagínense. He estado frente a una bocina. Y vean el sonido, hasta aquí sale. A ver si logran escucharlo. Vamos a mostrarle cuál es el famoso foro Chiapas. Ese es el famoso foro Chiapas. ¿Lo están viendo? Admírenlo. De colores. Ahí está el foro Chiapas. Hermoso el foro Chiapas. Bueno, así lo calificaría yo, pero no. No está tan bonito. Bueno, le falta pintura. Le falta pintura, eso sí. Ya pintadito, ya. Pues ya. Fíjense que estas lucecitas se ven desde mi casa, eh. Y ahorita nos vamos a tomar nuestro transporte para regresar a casa. Y pues al final del día, pues estuvo bastante bueno. Ustedes van a calificar esto. Y a la cuestión, pues mis estimados, que esto ha sido una aventura increíble. Estamos aquí y están bailando. No va a hacer promoción a qué empresa de cerveza, pero vamos a llegar.